una factura de la luz bueno desproporcionada se lo he dicho ya yo sé que me ha escuchado que tal buenas tardes gente bienvenidos un día más una tarde más a chiclán and friends así como que en medio cantaba media no episodio 457 que dice el chat cuál es el tema favorito en el menú del día de momento está la cosa entre el candidato a chirigoti y el nuevo patrocinador gracias es verdad que es el nuevo patrocinador que ni misterio podemos decir quién es porque está puesto el público vaya estando aquí abajo el emote está aquí abajo el puto lobo vaya eso por eso digo que que este mes se ha animado a apoyar a esta fecha de la casa de fórmula uno más cerca la imagen de twitter le he tenido que hacer los logos más pequeños pero a mí me gusta porque entra uno y para cuando salga otro que tarde no va a salir alguno entonces pero así vamos refrescando también la barra la barra inferior claro y así no se queman los lobos en la vida bien visto bien visto es por eso es por eso entonces no es bien que ya sabéis que un vpn fantástico porque lo viene unido en muchos sitios dice mickey que será lo siguiente mcafee te imaginas que mcafee no ojalá bueno el nitro también gracias pero que no es bien ya sabéis que con esto navegar seguro en todos lados que no sé qué que te puede apuntar o sea que te puedes conectar te puedes conectar espérate te puedes conectar a internet como si estuviera en otros países para ver a serie de jalos y todo el rollo pero luego en la mitad del programa os enseñaremos los explicaremos todo esto con un vídeo mira me gusta mucho el mensaje de paez el gorgo que dicen después ponte las pilas que te comen la tostada lo de wiki gravísimo que nos mandó nada no al final nada me da cuenta por el camino que wiki nosotros ya hemos pasado que mi hijo mi padre mar max nos acaba de hacer una raid yo esto no me lo esperaba pues fíjate 31 personas como 31 días tiene diciembre muchísimas gracias mar max por esa raid pasen pónganse cómodos y cómodas cómodo décimo meridio máximo era verdad que no tengo cuello con esta camisa tío bueno la camisa no tiene sube sube que la bomba va gente pues aquí estamos hoy es jueves para los más bueno ya sabréis que a las 8 juega españa así que hoy vamos a jugar vamos a subir una marcha para no acabar a las 8 y cuarto como siempre y dejar a los que estén interesados en el mundial de la vergüenza pues que se vayan a a verlo apoyar a nuestro entrenador luís enrique compañero streamer no ante todo me gusta que los defensores ahora le llamen luís padrique bueno eso no no es por a munique hombre claro a munique tu padre no coño pero esto es por y es mi padre hombre pero no 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 es por lo de a munique lo dicen los defensores que en serio le dicen padre de de padrear de hacer las cosas no pero pero es luis padrique es positivo hoy he visto es positivo porque en nuestro discord había un vídeo que nos han puesto hoy de luís yo voy con japón pero por cerca a japón no por ir en contra de españa que empate un empate lo bonito sean los buenos que pasen los dos claro claro un empate pues había un vídeo y que hablaba de lo que es ser padre y tener un hijo que compita y tal decía que lo único que tú tienes que hacer es preocuparte porque tu hijo se divierta y que lo pase y que cuando acaba el partido no le pregunta si habéis ganado es perdido es si te lo has pasado bien y era un vídeo muy bonito hay una campaña de eso a mí creo que me lo pusieron en el cine un día esto te lo prometo no pusieron la película dijeron se acabó en el anuncio es importante que lo paséis bien cuando salgáis del cine y os preguntan por la película hay a winning song eso me gusta es que tuvo que ser en el cine porque yo no veo la tele o en youtube bueno pues aquí estamos hoy es jueves el último programa de la semana ya sé que esta semana la semana viene muy especial porque están los game awards hay algún que otro festivo para algunos bueno y la navidad está cada vez más cerca porque hoy ya es diciembre eso que significa que aquí se sortea una consola no pasa nada gente si nos toca porque como veis aquí en el banner otro mes más este mes más el mes de la navidad no va a haber sorteo pero que estamos locos o que gracias de nuevo a la casa extra live veréis el logo pasar por aquí abajo en algún momento con el resto y si os parece antes de empezar la noticia a mí me gusta ese peloteo que tal está en mis socios mis compañeros y si habéis jugado algo también que al final esto yo estoy bien yo estoy muy bien esto me gustó me gustó hoy hay muchas sensaciones a mí me da mucho coraje cuando dicen verbos en infinitivo cuando en vez de dice pues mira quiero dar las gracias no sé que cuando dicen bueno agradecer a la gente como que agradecer bueno agradecido no por el trato agradecido puedes decir estoy agradecido también hay una pequeña elipsis quisiera agradecer perfectamente válido perfectamente válido por supuesto que yo creo que incluso queda bien me parece bien me queda bien cuando lo hace una persona una vez pero cuando claramente es un toniquete es que claramente tú no escucha el periodismo deportivo y tú no escucha los deportistas porque cuando cuando veas que lo hacen todo como coletilla y con el mismo tono a ver como cuando cuando se puso de moda decir este jugador es sabedor de no sé qué es sabedor de verdad pero bueno en cualquier caso el destacado en verde en febrero de 2023 por fin puedo viajar a españa desde chile hay posibilidad de conoceros o tiene clasificada de vacaciones pero cuando cuando yo que sé en tropolín pero en febrero que vacaciones va a tener 20 20 de tropo 20 porque si viene a barcelona la última persona que conozco que nos sigue de 2015 ahora está trabajando aquí con nosotros aquí tienes una casa la del puy concretamente por supuesto que sí pero hoy me encontraba la profesora del becario alex y hemos estado rajando pero bueno un traje eso no se debería hacer yo le he dicho que como tú eres su profesor así no puedes hablar del chaval pues yo he jugado me queda media hora de juego del need for speed solo y ya me ha dicho el juego que en a night que sí que si acaso el multi o sea que estáis parado y hoy he probado me compro esta mañana estaría bien que los coches tirasen menos como que cada vez no tiran 110 caballos de repente te meten el juego y te ponen un taigo porque no tira pero no no muy buena sorpresa el night which la verdad lo probó hasta mañana porque he visto en el canal del yuste estaban los desarrolladores charlando con él me acordaba digo hostia este juego estaba ya que ayer no lo dijo al ver que estaba jugando también todo el rollo y lo vi en su día y a todo el mundo nos llamó la atención y me lo pilló hasta mañana en steam y he jugado 40 minutos no he tenido no he tenido no he tenido más tiempo no he tenido tiempo a 40 minutillos pero muy bien que porque en este no porque pensaba mirarte el típico que cualquier día puedo hacer un directito claro y más cómodo en el pc ya se juega igual quiere decir que hoy sabes que es jueves de g for now los jueves se actualiza el catálogo de juegos y entre las incorporaciones de esta semana está este ya ya sabe que a mí si no se puede jugar en switch pero tú sabes que yo un portátil no voy a jugar que me da exactamente igual entonces como bueno lo tengo en el pc ya pero esto que sale en play mañana vaya que muy bien que muy bien lo puedo devolver si no llevo ahora llevo 40 minutos que es por los directos vaya por los directos pero muy bien muy bien de verdad muy buen feeling juego español hoy uno valenciano y mañana otro de zaragoza no mucho 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 este tengo ganas de seguir jugándolo para hablar más de él vaya pero de momento fantástico en ana y no lo han analizado ya se han puesto bueno pero bien no si un noche igual lo voy a mirar bien 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 hemos estado hablando ya no lo viene el indie de y mierda ya que estuvo allí lo podría haber probado o sea ya lo tenía a controlar este juego esta mañana he recordado que existía porque lo he visto en el canal del y usted ya 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 lo teníamos ya lo teníamos picheado eso no es muy bañoneta esto y esto qué es ahora un 8 un 8 un 8 que está comentando a ver que no había tenido muy bien había encontrado yo anoche me pasa esto ahora de que no tengo mucho tiempo para jugar y me da pereza sabes no sé a qué hacer porque digo es que ahora no tengo dos horas para jugar entonces a según qué juego no me apetece ni empezar y anoche hice la el ritual de jugarme mi partida al vampire survivors esto que hago ahora de una por la mañana y otra por la noche y luego dije y ahora qué hago y me acordé que en el game pass habían metido ya el dune el space wars y dije a mí el dune este me gusta vimos algo ayer de dune no aclaro por el profesor garlo por el jaime jaime carlos no me acordaba y digo voy a me lo voy a poner un rato en el pc pues es que lo tenía que haber tenía que haberme puesto la web cam para capturarlo yo no he visto un juego sabéis el meme este de que yo no leo los textos en los juegos yo no he visto un juego con más texto vaya ni el pentime una cosa pero dimensión pero no te pero así además cuerpo 6 de chuleta y por todos lados por todos lados y esto y haces y hacía una cosa digo mira ya entendió cómo se seleccionan las las naves y cómo las mando y bueno pues ahora diez cosas más y diez más y diez más y diez más un juego de una complejidad pero de una complejidad sin embargo muy bonito muy agradable una música es muy relajante en el desierto llegan los primeros mensajes de no hay tanto texto javier no hay tanto de esto me cago en mi vida hostia es que ojalá lo tuviese ojalá lo pudiese buscando el tráiler creo que creo que es de spice world yo lo que quiero que busque un vídeo del first twenty minutes por ver cuánto texto hay que quiero ver ahora pero que he recordado que anunciaron no sé si en el opening nightlife o en el summer game fest una mierda de estas del kilis otro dios en el awakening ese en el universo de las películas pero esto es un teaser muy malo no se tienen más o menos texto que luigi manchon 3 javier pero igual creo que no se me ha entendido no me refiero a que tenga texto de que te van hablando y tengo que leer mucho sino que hay mil millones de menús a los que tienes que ir entrando todo el rato y en cada menú hay 17 mil cosas que yo también yo también había entendido que te daban la chapa claro no 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 chapa ninguna si te sueltan ahí es que eso es lo peor que te sueltan ahí pero especifica especifica yo estaba pensando que salía abajo un señor y te contaba aquí en el desierto de no sé qué los juego de menú un juego de menú vale vale pero una cosa de crear espías de votar en elecciones de comprar y vender pero es como 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 hacerse un funcionario de yo qué sé como el fútbol manager o trabajar en la hacienda trabajar yo me imaginé como trabajar no acaban de enseñar el juego llevo tres vídeos ya y no hay manera de de acertar con el gameplay los harconen está guay me gustó y la música es como muy agradable muy bien pero te la tela la que hay que yo yo lo vi claro yo lo siento con valorar no nadie te pidió meterte ahí javi dice final al final verdad no se me hizo gracia a mí mismo imaginarme desde fuera espera un momento pero un momento pero momento jota robles hay que desearle la mejor suerte a mí me dice tengo examen en media hora y me pierdo el sorteito de consola y españita pero por lo menos un tiempo de recibir una gracias jota gracias y mucha suerte ahora en el examen suerte en el examen como nos cuenta pero qué examen hasta ahora este tráiler era del multijugador por si no se ha quedado claro bueno la madre lo trajo no voy a entender culpa mía por no haberlo preparado de mi hijo por haberse puesto poche y tú has jugado algo más allá del ring claro por dónde ha dicho que iba antes lo comentó los tornados sin hacer spoilers la última zona de una cosa que es la que hay que hacer que te dice no hay huevo y tú que no pues ya está hecho y alrededor hay mucho viento tarifa azula azula está guay yo había llegado ahí ya con una mierda de esas que te teletransportas y sin saber muy bien qué ha pasado entonces yo asomé me pegaron y me fui y ahora creo si me hace chepa tío bueno pues yo te levanta plantir a la cara es que si me levanto así así está mejor pero que creo que ya creo que ya estoy acabando lo de los tornados después de eso ya se acaba el juego yo he matado he matado un par de dragones ya ahora estoy muy alto tío mata un par de dragones en los tornados me fumo por pozo y ya está yo me lo pasé hay como como un enemigo que son ratas humanoides no son las típicas ratas rata que te comen son ratas con espadas las ratas del aire y me carga de esas me he cargado igual 80 o sea me acuerdo del juego con dos katanas y les hago te acuerdas que desde chelana elegimos una rata del nuevo juego de cómo si eso como harán garvin como estarán hay que seguirlo la gran puesto bien la foto yo creo que hay muchas cosas que comentar porque tenemos noticias se vienen cositas el chirigoti el estreno de nuestra última obra audiovisual y el sorteo todo eso antes de las ocho porque a las ocho empieza españa japón jepen sus y hola gracias así que empezamos gracias sus y 16 mesazos agradece no hay repesca hoy no hay repesca porque el rubio no se ha preparado estoy de huelga porque ha sido una semana muy aburrida si no se valen las pilas de los los de los videojuegos de esto no va a ningún lado no porque estamos dando mucho poder al al jeff javier pues hoy hay bloques del jeff ya ya que le estamos dando mucho poder no sé cuándo no sé cuándo no sé cuándo vamos a empezar para que la gente no diga que no te has preparado el programa háblanos un poco del fui de ruta de sony que por cierto tenía la imagen y no lo ha puesto que quieres decir que tenía la imagen la has preparado tú yo sé que existe pero no sabía que en algún momento íbamos a comentar esto era una o sea evidentemente era una posible repesca pero es lo bastante importante como para que se comente en el programa no entra en repesca por su importancia claro claro el tema es que anunció ayer sega que efectivamente habrá actualizaciones durante todo el año que viene o sea esto es ya para 2023 totalmente inesperado ya yo no sé si se había anunciado antes de alguna forma pero mira las dos primeras actualizaciones se entienden son más o menos normales un modo foto está bien que en el modo foto ya salga desenfocado el sony el jimbo para para escuchar la musiqueta que está muy bien los desafíos y tal y cual y después con la segunda actualización se celebra de alguna forma el cumpleaños de sonic felicidades es el 23 de junio por cierto pues si os interesa esto no tiene fecha nada y ha dicho será que lo irá diciendo sobre la marcha pero no tenemos fecha y la tercera update o actualización trae sin fecha nuevos personajes jugables suponemos que tales knuckles y hay me como vemos ahí y una nueva historia y todo esto es gratuito wow esto es lo que yo no me esperaba también lo del update uno y el dolor podrían meter todo junto mañana pero me gusta la diferencia de otros la diferencia de otros sega no tiene que arreglar el juego pensábamos que esto iba a salir roto y que se estaría en un año con partes y que tendrían que pedir perdón al final tienen que pedir perdón otros tiene que dar la cara a otros pero igual algún parche al sony frontiers tampoco le hace daño ya han puesto algún parchecito pero para mejorar un poquito la cosa bien estas lanzadas que ha hecho pep que se le da muy bien en lanzarte más porque los que de alguna forma yo tengo aquí apuntado disculpas flojas de nintendo bueno porque a mí me parecen flojas a mí me pareció es la primera vez que veo sangrar la mente pero que están escondidas que se mira me puedes pinchar el tweet primero igual se ha perdido no bueno da igual es que es que creo que esta ventana no es ninguna de las noticias esta no es cierra todo esto esto cierra lo todo esto cierra esto cierra lo todo esta es nintendo americana segunda ahora había este tweet que decía hay un update de tal y cual igual aquí no se habla de disculpas tienes que entrar a la está regular está regular porque tienes que entrar a la siguiente pestaña comando y aquí sí que hay un párrafo ahí abajo mezclado entre todo el texto donde dicen que si nos disculpamos porque sabemos que el juego pedimos perdón pero porque se disculpa exactamente por el rendimiento en performance tú quieres que pidan perdón por todo nombre si era por un book en concreto por ejemplo lo que hablábamos el otro día que no sé si lo llegamos aquí a comentar lo de los turnos de el rng de los turnos no era así que los combates online estaban rotos tal no sé si por algo sin concreto o en general lo sentimos por esta mierda yo creo que esto bastante tocho yo creo que es bastante tocho o sea yo no recuerdo a nintendo pidiendo disculpas o sea el sello de calidad de nintendo existe en principio para eso o sea cuando cuando retrasaron por ejemplo metroid prime 4 sí pidieron disculpas con esas cosas sí que lo hacen yo creo que lo hacen muy bien pero japonesa pero asumir que un juego no ha salido lo bastante bien yo eso no lo recuerdo nunca de nintendo y ha tenido que llegar game freak sacando el despropósito que ha sacado en cuanto a rendimiento y tema books para que nintendo se disculpe si según tú esto es tan grave o tan importante habrán rodado cabezas yo no creo que hayan rodado cabezas porque ha vendido más de 10 millones en todo el mundo más de nada verdad pero pero sí que el otro día decíamos que no hay desde un punto de vista empresarial si queréis razones para cambiar las cosas pero yo aquí sí creo que puede llegar a salir y esto es muy difícil de comprobar y esa especulación y no nos lleva a nada pero yo creo que aquí sí puede salir algo de orgullo de nintendo y decir mira esto no puede seguir si no es el año que viene el otro pero esto tenemos que cambiarlo este ya lo saca no el que el siguiente lo saca que al final dinero no va bien a todo verdad para lo que sea pero yo espero que sí me gustaría creer que sí pero a mí la verdad que un párrafo escondido en un en una hoja aquí de nintendo support en la web de nintendo support me parece poca cosa no sé no sé sinceramente yo entiendo que es histórico en ese sentido de que nunca lo habían hecho nunca había pasado pero a la vez es que tienes que buscar o sea yo esta mañana he leído en alguna web leí lo de las disculpas y estaba un buen rato buscando y buscando a ver si las encontraba pero que no hay que pedir disculpas que no hay que pedir disculpas o sea que sí que pero hay que pedir disculpas cuando hace algo o sea con pencha a la peña responde y luego pide disculpas pero no pide disculpas te he robado dinero lo siento ya ya pero no me refiero a que deban devolver dinero pero es como bueno yo creo que yo creo que es un comienzo o sea yo creo que por supuesto es insuficiente y creo que el estándar de la industria es pedir disculpas de una forma un poco más sentida cuando algo no funciona de la misma forma que pokémon púrpura y escarlata pero yo yo creo que es para darle una palmadita nintendo decirme sigue así tú puedes también tú puedes ser como los demás no te voy a decir que acepte las disculpas porque no van para mí porque yo no me he comprado el juego pero yo creo que es un es un comienzo es un algo es un gesto es un gesto es un gesto es un gesto yo no esperaba un gesto y aquí tengo un gesto esto es como si hay un asesino en serie y un día en vez de matar a alguien le pega solamente una tarta lo que sea evidentemente una exageración y una metáfora ayer para entendernos alguien que roba bancos te parece mejor robaban que un día roba un chupachú y un cabezo está mejorando bueno bueno claro visto así pues bueno claro como de rock lo habéis visto visto así que no sé no debería haberlo hecho no sé por qué coño he visto yo un tweet alguien lo ha retirado que era de rock comprando un montón de de barritas de chocolate o algo así y decía en la tienda al lado de su casa que decía que era para compensar sneakers eso para compensar los que había robado de pequeño pero es en plan cabrón así no estás compensando nada si estás comprando normal las que robaste todavía las debes tú tienes que dar unos cuantos dólares y no llevarte nada porque si no funciona no funciona esto es un primer paso un primer paso claro un primer paso un gesto el gesto está ahí yo si fuera al dependiente le diría me voy a hacer el único que voy a hacer llevar un cargamento de su refresco energético y regalarlo claro para que le llena la nevera claro a ver sí que es verdad que la tienda hace negocio con esas barritas vendiendo 200 pavos seguramente con la ceja pero si el soberano de la línea siempre miro para allá todos los días me lo dice la gente en mi cara de una vaca y de rock hacen lo mismo no lo viene a ver venga esto ha sido las noticias negativas a todo positivo toda alegrías y buenas noticias street fighter 6 segunda vez iba a decir de segunda beta cerrada cuando comienza esto los que a ver dos cositas importantes los que estuviste ya en la primera no tenéis que hacer nada estáis de enhorabuena porque entráis de cabeza a esta segunda que será el si no me equivoco el 16 de diciembre del 16 al 19 si hay tráiler lo tienes descargado el tráiler han hecho un tráiler que son increíbles esta gente son los mismos personajes y todo pero han querido celebrar este anuncio yo tenía la esperanza de que metiesen a onda y a el dalsi le doy a mi hijo hoy el dalsi lo quitaron porque tiene mucho alcohol está volviendo a ver a ver vosotros no sabéis el dalsi para drogarse la cosa más estándar del mundo pero se lo quitaron al 19 de diciembre a disfrutar hay un montón de modos de juegos han habilitado también todo con crossplay por supuesto y han habilitado el modo de este que hay como menos impular gracias a básicamente que han puesto que en consola se puede jugar a 120 hercios por lo que debería un poquito mejor y lo mismo si quitas el el v-sync empecé aunque eso ya empecé ya estaba un poquito creo porque ya había he dicho perdón he dicho los que ya estabais estáis dentro los que queráis participar tenéis que ir a la web del street fighter y os podéis apuntar acaba de ocurrir así nos ha hecho una raíz del pazo muchísimas gracias pazos bienvenida bienvenido pues eso que os podéis apuntar aún hay tiempo para acceder yo me apuntaba a ver si la movida lo que cambia es que con la primera beta lo que hacían que se vendieron códigos claro bueno claro yo los dos códigos que tuve ninguno era mío ninguno me tocó de rock uno me lo dio un friend y el otro era el de pep pero quiere decir la cbt no close beta test sí la movida es que con la con la ida con la primera con la primera beta tú te apuntaba ponías tu correo y si te tocaba te mandaban el código y tú luego te ponía el código pues como cualquier juego no y entonces se te asociaba a una mide tengo pero ahora de esto aquí te apuntas hay que darle aquí dale dale no va a salir tu mail ni nada no lo has hecho desde aquí qué emoción tiene más de 13 años bueno hay un momento en el que dice quieres borrar toda tu cuenta de capcom y yo creía que era el botón al que había darle y está a punto de borrar todos mis datos una clásica de javier molla porque no pero esto tienes tú tienes que ir a propósito no puede ser que te inscribas a una beta javier te pregunte si quieres borrar abajo del todo había un botón que ponía todo como grande sabe yo pensaba es este que hay que darle y menos mal que he podido deshacer pero será por la mierda de si guardan tus datos que era de confidencialidad no ha pasado nada estoy bien estoy bien a ver si te quedas siempre sin nivel 4 remake perdona voy a que te interrumpió con esta tontería que es muy bien lo del sistema para que no revendan las claves está vinculado a tu haití que ahora lo hacen al revés ahora no te apunta luego tenemos un código y lo vincula a tu ahí dice lo que en su día hice yo claro y tuve la suerte sino ahora al revés ahora tú te apuntas con tu ahí vi entonces cuando te dan el código y ya saben que te lo han dado saber a quién se lo han dado y cuántos códigos y así controlan más yo entonces tú claro yo yo lo yo lo vinculé dos veces en play y empecé entonces yo esta mañana he recibido un email diciendo hay una beta nueva tranqui que si tardes es recibiendo este email es porque ya estaba en la primera estará contento no yo te lo vi a las 4 de la mañana creo en una de las tomas y dije al final puede que va a estar pero al fin de que viene el otro voy a dejar la mano otra vez ayer no te lo dije que estuve en el hospital cuando fui al hospital el otro día había un chico que me atendió que tenía el ratón como tú estoy muy contento con esto porque antes cuando me pasaba mucho rato en el ordenador notaba que me dolía más la mano y desde que tengo eso no he notado ninguna dolencia por estar en ordenador muy bien más cositas positivas creo yo neon white uno de nuestros juegos favoritos de este año quién sabe si será un candidato a chirigote y verdad hay vídeo también pero efectivamente llega a playstation 4 y playstation 5 es que ya el 13 de diciembre en una semana o dos semanas cuando es en dos semanas dos semana justo pero bueno juegaso si no lo habéis probado y queréis hacerlo pues los usuarios de una consola de sony podéis tener la oportunidad realmente no hay que jugar con ratona este yo creo que a ver estaba en switch en su día ya quiero decir a ver esto como todos puede estar donde quieras esto es como todos si quieres competir por el número uno del mundo pero si quieres jugar como una persona normal insisto muy recomendado de hecho había esta semana un artículo en game informe que explicaban con el expósito el desarrollo del diseño de niveles pero explicado a lo largo de los años de hecho empieza ahí podéis mirarlo en game informe está bien porque tenéis pestañita para saltar por los distintos años y te muestran cómo era la pantalla en el 2019 como era en 2020 tal y es flipante flipante porque es un juego que es diseño puro vaya todo en su tercera de hecho hay alguna 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 cita de las que sale destacar en el tráiler alguna cita de las que sale destacar en el tráiler creo que creo que mencionaba eso de todo está puesto a mano no hay ni una cosa de estas que tú digas y mira qué casualidad ha dado esta combinación de no 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 estaba todo pensadísimo para eso a mirar este artículo la bola puede ser un pepinazo cósmico que no lo podíamos lo metan eso en todos los juegos de cartas el señor del bueno el de la witch también son cartas bueno todo queda igual o sea realmente aquí son cartas y en la night witch son cartas pero como podían ser un orden de mena esa que podía ser discos claro claro que en realidad yo estuve vídeos del min o sea estuve viendo vídeos es complicado de ver el análisis de min y el sanz es feo y cutre tiene que estar bien para tener un ochenta y pico viéndose como se ve es difícil de creer yo todos los análisis que veo los miro así como tiene que estar bien ellos no 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 lo dudo no lo dudo a ver acabamos con las noticias si venga acabamos con la noticia los juegos las incorporaciones de este mes de diciembre o de la primera quincena de diciembre al game pass lo tienes por ahí pet sánchez lo tenía abierto creo yo pero bueno un montón de juegos algunos que llevamos esperando mucho tiempo como sea el del espacio el high on life que llega a mediados de mes el día 13 si no me equivoco luego hay algunos buenos conocidos como el hot will unleash el star wars de skywalker saca que yo creo que es la sorpresa del mes quizá no por 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 lo reciente del lanzamiento y por lo bien que ha funcionado uno de los juegos más vendidos de este año y de los más malos es bastante malo espectacularmente malo el eastward que está bastante guay también y el metal helsing no sé no buen mes buen mes yendo el mismo rumor que ayer no sé ayer lo comentamos un rato nunca por el peñita pero no hay ningún dato más alguien ha dicho que lo han publicado una cuenta oficial de xbox pero no lo no lo he encontrado la verdad solo encontrado lo del snitch la noticia era del snitch que ahora escribe también esto y los que se van en diciembre yo destacaría el fire watch y había otro más el récord lo de rollo de guay estaba guay bueno pues 11 se pira el 11 bueno pues tenéis tiempo aprovechado bueno pues no tenéis tiempo y acabamos ya con la noticia y vamos ya con los bloques de la sonda tanda lo pone aquí lo del es oficial oficial en alemán como mi coche como mi coche imagina que se le han colado que realmente lo está poniendo porque la ha visto en internet también a no no tiene tiene gráfico pero es muy raro esto no si se ha movido ahí el muy cutre muy cutre sí que raros bueno se confirma lo que decíamos el lenguaje de tiktok hombre está bien lo dijo primero chingar que está moviéndose ahí que raro es el equipo touch bueno pues enhorabuena acabamos ya las noticias y luego vamos con las gracias nos damos por hecho seguramente entonces que si sale en game pas como decía el rumor de ayer que también saldrá en play 4 de la mano la semana que viene como sabéis la noche del jueves al viernes son los game awards y algunas compañías ya están agitando el avispero el jeff kelly también hace lo que puede ya confirmó que tenemos tema musical que va a ver mccready con él no sé no recuerdo cómo se llama el cantante pero a tocar la van a interpretar el tema de de god of war ragnarok y luego tenemos también noticias de que noche estará en la gala que se ha confirmado porque han mandado unos como unos bate de béisbol no 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 creo parece por el palo y porque metieron al negan pero que creo que son sudaderas o algo así porque se ve que pone ya pero luego se ve algo liado dentro y se va a quedar ropa a pegarse pero eso pues ese 1 el tecnocho luego otro el borderlands 3 que se ha filtrado en un en el pequeño en el switch que se ha filtró te acuerdas que llevamos años y años con rumores pues ahora en las páginas del pp y sale ya para switch y se rumorea que se presentará lo que más que nervio no que ilusión me están viniendo recuerdos esto no sé con cuánta gente lo comparto pero salió el borderlands 2 para vida esto ha pasado y era terrible terrible pero un port malo 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 y pues con esto llevan años dando vueltas y para adelante y para atrás y que sí que si había negocios con nintendo que sí que no pero ahora parece ser que ya sí porque sale sale listado en las plataformas de nintendo switch y el último que yo creo que es el más curioso es el vídeo ese que teníamos antes de 505 games que sale como es charles es charles no michael madsen michael madsen que llega si llega a las oficinas de de que está aquí no hay nada de esto esto lo tiene que cerrar todo a las oficinas de 505 games que dice que se ha encontrado una cartera la deja en el mostrador la chica la abre y hay un código qr ese código qr si lo escaneas te manda una url que es visit rock i city que es la última pestaña y nos invita a esto a estamos dando mucho poder al chef hostia pero esto epic que pinta aquí esto si subes un poco ya ya pero porque epic from 505 games y epic game que ya lo sé javier que no digo que te lo te siguen a vale vale digo que lo desarrolla epic y lo edita 505 games por alguna razón o usan en real engine o lo meten en la store si pasas a la siguiente pestaña pero pero esto pero esto es cutre para ser de epic sabes lo que te digo que la gente del fornite tiene un poco más de finura mira el barco mira el barco y tiene un publishing también este fin de semana es el evento este fin de semana es el evento de que la fractura fortnite son tantas fracturas ya capítulo 4 total que esto pues a ver qué es esto es cutre te digo yo lo que es cutre day to go que el puy antes leyó day to go bueno pues otra cosita más para una demo técnica yo creo que sea claramente van a repetir la jugada de matrix awakens en este game award hay una demo técnica vale todo hay una demo técnica venga vamos ya con las gracias donde hoy son gracias muy especiales porque como habíamos anunciado estrenamos patrocinador están ahí los amigos de north vpn y vamos a hemos desarrollado una pieza una obra maestra del audiovisual para para hacer el anuncio esto irá a youtube en los vídeos de youtube pero ella que es el estreno lo ponemos aquí en tweets si os parece bien básicamente esto no lo veréis en los directos aquí por las tardes este este comercial se quedará para cuando demos las gracias aquí que sea lo que se ve en youtube pero yo creo que hoy por cierto tienes que dar el audio escritorio vale vale solamente lo pongo full screen o nosotros en pequeño pero yo creo que hoy como el primero y ya que fue uno de los primeros proyectos de la productora chiclana yo creo que podíamos verlo todo junto a partir de mañana lo veis en youtube el último que no es el último pero espero que no pero que sea el primero de norvipn gracias por patrocinar esta feria de bobo y apoyar esta empresita norvipn te quiero navega seguro navega en la entrada hay gracias ahora o no vamos a ver no olvides ya por favor de lo salida no en la noche y luego ya vemos yo he quedado pero está el está el audio no todavía no se ve nada estoy preparando la manga esto no es lo más a tumbar a veces el audio está fuerte el audio o flojo y dentro vídeo pero no está el audio arrancado hostia está silenciado el vlc está silenciado el vlc que no se está viendo tranquilo tranquilo yo creo que el audio no está no está en la fuente eso puede ser y eso es lo que yo quería yo sé lo que hago northern vpn desde luego la última ponen una pero ya ni una más running muchísimas gracias hay que separar los programas no podemos seguir teniendo los dos programas juntos no da tiempo ya está ya hemos estado aquí dos horas antes desde las cuatro estaba yo aquí venga para adentro te gustaría acceder al contenido que no está disponible en tu país lo que tú necesitas es nordvpn nordvpn y eso que es javier imagínate por ejemplo que estás en una cafetería y te conectas a una red pública no te da miedo que alguien acceda a tus datos es que yo tengo todas las conteseñas de chiclana todo 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 pues nordvpn tiene cifrado de datos que dice navega tranquilo no pasa nada me ha dejado me ha dejado nuevo escuchame también puedes ver contenido que está bloqueado en tu país para eso te conectas a uno de los más de 50 servidores que tienen nordvpn repartidos por todo el mundo y puedes acceder sin problemas a plataformas de todo tipo para ver tu anime favorito jugar a ese juego que sólo está disponible no sé dónde o al revés para seguir viendo la serie que estabas mirando aquí cuando te vas de viaje que parla que voy a poder ver la serie del halo vamos si te interesa y quieres beneficiarte de las ventajas que ofrece nordvpn puedes probarlo con el enlace que aparece en el vídeo y en la caja de descripción de paso así nos ayuda a la buena gente de chiclana ahora sí ahora sí banda sonora bueno otro éxito otro éxito increíble 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 quiero 10 dicen nordvpn estará anotando ahora el pico de suscripciones una cosa una cosa poca broma que ahora están de promo si entráis con el link ahí debajo veréis que os lleva una web donde juraría que dan cuatro meses gratis cuatro meses son muchos meses cuatro meses son muchos meses muchísimas gracias por apoyar esta empresita hay una cosa que la gente no sabe que saben no han dicho un mes y ya luego veremos yo espero que sea yo creo que esta promoción yo espero que se haga bien porque esta promoción se la pongo mucho cariño y pensar que esto se va a ver todas las tardes en youtube gracias supermorti por el trabajo muchas gracias supermorti yo es curioso que en todas mis actuaciones hago el mismo papel todo da cuenta bueno pues ya lo sabéis ahora como es tarde creo que las gracias igual nos la saltamos o el anuncio de telón nos va a poner vamos a ir un poco por faena para acabar a tiempo porque hay el sorteo todavía y antes de eso tenemos que hacerse bien en cositas y tal queréis que hagamos primero gente quiere el sorteo realmente falta el sorteo chirigoti yo haría el chirigoti ahora si vienen cositas yo haría el chirigoti ahora gracias supermorti pues morti maquinote mira hacemos el chirigoti y así ya lo que tú me digas como que liberamos tensión venga aunque la gente bueno liberamos tensión luego la gente se enfada un montón con los chirigoti venga vamos ahí vamos con el chirigoti de esta semana recordad que después de este solo quedarán dos y luego la gala después de este quedan dos solo dos huecos después de esto vale que nervios no tendréis vuestra oportunidad para votar no lo olvidéis hay que poner arriba acuérdate que es la peces solo no se que ya 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 estoy viendo aquí pero donde está la imagen peces solo chirigoti y logo ah bien bien no pero primero esto y ahora lo otro lo tenemos aquí preparado vale va 3, 2, 1 dentro vídeo tú y yo lo sabíamos audio de escritorio no hay vídeo da igual que nervios no uff aquí nunca se ha escuchado el vídeo no nos vemos nosotros pero por la banda sonora anda sonora así algo de fondo bueno pues aquí lo de nice pentimen sorpresa eh un poco empezamos más bien con la guasa con este cuando lo vimos la primera vez pensamos hostia esto es un poco cuando lo vimos el año pasado nos reímos aquí ya lo dije nos reímos porque nos parecía la gran cosa nos tomamos muy en serio el nombre de obsidian y a veces los chiclana también se equivocan verdad yo en una nota de un parche te pido perdón porque al final ha resultado ser un juegazo un pepinazo increíble yo reconozco también que hasta que maya nos vino y nos dijo esto es increíble mételo por el culo fuerte yo no caí tampoco ahí estaba bueno ya veremos pero cuando le hice caso me calentó tanto la cabeza que cuando le hice caso me metí pero fuertísimo dentro y yo entiendo que es un juego muy de género de hasta cierto nicho si se quiere apurar pero creo que si usamos la palabra interesante creo que es el juego más interesante este año de largo y creo que está pero tampoco o sea entiendo lo de nicho pero en realidad el juego hace mucho para que sea super accesible vaya yo creo que te lo pone muy fácil ser de nicho no se trata que sea difícil vaya es porque por el tema por el contexto porque hay que es un juego que es como simplemente leer tu libro básicamente quiero decir no es un juego mainstream no es un juego que esté ahí opositando a vender muchos juegos un juego que va a tener su nicho de jugadores pero no por ello creo que sea peor es un juego que cuida los detalles de una forma brutal pero brutal estéticamente de nuevo aunque te guste o no te guste como diría un amigo mío formalmente es 10 de 10 es una cosa pero increíble y lo que dijimos el día bueno el día que vino Maya no sino después cuando jugamos el juego y estuvimos comentándolo un poco el el rollo de las decisiones a mí me parece o sea tengo en tan alta estima este y a lo mejor no tanto a Monkey Island ya no tanto por el estilo o porque me interese más en lo que sea sino porque en un juego más clásico como Monkey Island es lo que siempre me pasa con la aventura gráfica que tengo simplemente la impresión de que hago click encima de todas las cosas y luego si acaso las combino todo al yuyu hasta que hace click y la trama avanza sin más pero aquí yo pensé que iba a ser más así pero luego descubierto que no pero claramente este es rejugable a full vaya pero rejugable me da igual seguramente cuando me lo pases no me lo voy a jugar pero si tienes la sensación de que podría ser tu partida diferente a la de otra persona claro ahí voy 100% tengo la sensación de que todo lo que hago influye muchísimo la tuya y la mía no claro que toda la tuya y la mía no que todos lo hacíamos igual tengo la sensación de que todo lo que hago influye muchísimo y en el vídeo que hemos puesto ahora que está hecho con trailer no hay mucho spoiler no os preocupéis pero yo he visto situaciones que he pasado yo resolverse de forma diferente eso lo decían en el chat ahora claro pero muy diferente he visto cosas que he dicho hostia claro eso tiene que pasar si yo hubiera hecho no sé qué era otro juego pero otro juego y además muy y no me refiero a que el bocadillo pusiera otra cosa no 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 era en plan hostia la que seguía y tienes siempre esa sensación de que de que cada decisión que toma dejas algo atrás y no solo eso muy coherente en la forma incluso sabes todo visualmente te dice una cosa y te explica otra también sabes eso es lo que como lo contaba la maya los personajes ancianos tienen la pintura que se les cae que están desdibujados como cada persona habla como su tipografía es de una forma u otra o sea todo el rato hay cosas que te van contando cosas una encima de la otra una encima de la otra pero de nuevo de una forma muy agradable no se hace pesado no no entiendo que haya gente que le eche para atrás el apartado artístico antes he leído a la iglesia que era muy feo a mí feo no me parece entiendo que te guste más o menos pero a mí sinceramente no siendo mi estilo favorito me gusta mucho el juego incluso las animaciones aún siendo así como un poco 2D y tal está muy bien está muy trabajado no sé yo lo estoy disfrutando mucho el juego pero no solo eso sino que es un juego diferente que eso también hay que en cierto modo valorarlo y un juego muy valiente porque hacer esto no es fácil vale que está debajo del paraguas ya de Gamepad y de Microsoft y todo el rollo y sabes que tampoco te va la vida en esto pero no no es fácil no es fácil y una cosa más hay una cosa que creo que es sobre todo decisiva en el diseño del juego y en lo bien que funciona lo de tomar decisiones y tal y es el paso del tiempo tiene este rollo como si fuese una persona en el que el tiempo pasa y cuando tú estás en la fase del mediodía que es la hora de trabajar y no sé qué no sé cuánto cuando tomas una acción una decisión pasa el tiempo y ya lo otro no lo hace y siempre tienes esa sensación de lo que hago es muy trascendente y es mi personaje hay un punto de rolear básicamente un punto muy fuerte de rolear de vale como decíamos yo he preparado las stats y el background un poco de este personaje decidiendo dónde ha estudiado qué ha hecho no sé qué y ahora voy a actuar como si fuese este personaje y es brutal y que está o sea te metes mucho en el papel y lo que va pasando es muy fácil que te enganche y que quieras saber cómo va a avanzar la trama y quiero ir con este y quiero hablar con el otro y no sé qué y le coges cariño a algunos personas que hablan como personas normales y que el juego te trata a ti como un adulto en ningún momento notas que y ya no ni siquiera un adulto pero noto que me trata con mucho respeto y teniendo en cuenta que sé cosas pero no me trata como si fuese un gamer ¿sabes lo que te quiero decir? ¿sabes cuando elijo a usted su ¿sabes cuando los juegos notas que te tratan como un gamer? ¿sabes? y que piensan que te gustan ciertas cosas y aquí no aquí te trata como una persona normal ¿sabes? y ni siquiera te trata como una persona normal que da por hecho que eres muy culto o que te gusta mucho el interno no, no, no una persona normal normal con dos de frente pero normal que entiende las cosas y que otras cosas se le explica hay momentos de romper la cuarta pared no extremo no te mira el personaje pero hay momentos en los que claramente los personajes no hablan como sería el personaje en ese contexto sino un poco como haciendo una reflexión en voz alta por parte de los desarrolladores por ejemplo hay veces que hablas con una monja y empiezan a explicar el tema o lo que quiere transmitir una obra que te la enseñan visualmente muy bonito y claramente lo que dice la monja no es lo que diría una monja en ese momento y juega esas dos cartas no, no porque tiene los dos tonos es brutal es brutal darle una oportunidad si no lo habéis probado que entiendo que no todo el mundo le llamará pero yo de este tengo ganas fíjate de ver la edición física este tiene que hacer una edición física guapa, guapa quiere decir poco no es microsoft muy de eso pero pocos juegos no lo tienen tan de cara ya bien pero es que en microsoft no saca una edición física saca una de igual lo saca para pc igual lo saca y a membi ojalá ojalá pero ¿quién sacó al final la de Psychonauts 2? bueno no sé yo no he jugado más he jugado media hora a Pentimené no es que esté en contra de nominarlo ni que le haga el vacío ni hostia no tengo nada que decir pero a tope tengo ganas de probarlo pero yo el juego de Obsidian para mí este año ha sido el Grounded que bastante bastante he tenido ya también bueno bien bien Obsidian 2022 para amargar ahora sí que sí vamos con se vienen cositas el año pasado no sé cuándo fue ¿cuándo hicieron la broma esa los del Grounded de si quieres jugar al mejor juego de este año vete al Cyberpunk pero si quieres pasar un buen rato ponte el Grounded y es bastante mejor el Grounded que el Cyberpunk pues no la dieron en el Cyberpunk no acertaron pero eso fue en el X en el X020 ese fue en el 2020 entonces da Peñita que si no cuento mal quedan dos huecos para posible mejor juego del año según nuestra opinión dos huequecitos pequeño no me da tiempo el repaso pero que llevamos Bayonetta Tunic Oli Oli Elden Ring God of War Point P este Pentiment falta uno bueno falta uno que se me ha olvidado ahora mismo pero está la cosa ahí el Tunic lo ha dicho creo que sí creo que sí lo ha dicho el Kirby lo ha dicho el Kirby el Kirby me ha faltado dos huequecitos dos huequecitos entrará el Shifu entrará la Forbidona entrará Neon White entrará Calixto entrará Pokémons Midnight Suns entrarán Midnight Suns entrará el Arceus Sony Frontiers cuidado Sony Frontiers en las votaciones de los Game Awards va tercero está en Elden Ring y God of War y justo detrás bueno y detrás el gato no te lo pierdas el estrés justo detrás Sony Frontiers que si acapara el voto de los indecisos en la ronda final puede ganar Sony Frontiers está siendo ahora mismo el chicle 4 en Eurovisión esta me ha gustado es así vaya entonces como sabéis antes de acabar el programa vamos a sortear una consola y esto se hace gracias a la casa Astralight nuestros amigos y otro de nuestros patrocinadores que además de sortear consolas cada semanita están aquí presentes con él se vienen cositas que nos han mandado cosas entonces nos han mandado un par de cositas pero antes si quieres te voy a decir que hoy no se ha sortido la consola como para incendiar el chat pero claro si en duda Astralight también haré que sortear una consola ahora hacemos el sorteo pero creeréis que es broma pero a mí el momento se vienen cositas pero creeréis que es broma y no es porque nos pagan dinero os lo juro por mi vida pero a mí me gusta mucho cuando entramos en el calendario Astralight sí a mí también o sea a mí no me gusta entrar en el calendario ya no la web tope con la web tope pero a mí entrar en el calendario y ver por orden es que es como si entrases en Amazon y Amazon te pusiera todas las cosas que te quiere comprar por día de lanzamiento además a mí me gusta cuando voy a la cesta ayer me compré el Calixto vaya ¿sabes que me compré yo? y aprovechamos y hicimos la noticia que se nos ha quedado medio puesto por ahí que se ha retrasado que antes lo querías medio decir se ha retrasado River City Guild 2 en Occidente para 2023 ya veremos cuánto pero dicen que esperan sacarlo en 2022 esperan todo de cuatro días vale vale pues os la saca cuando hacen eso pero en la casa Astralight podéis comprar desde ya la edición japonesa y yo la tengo reserva con su cajita japonesa esta semana aunque ya los comentamos se destaca de nuevo Calixto Protocol Need for Speed unbound me ha venido el platito sí está venido y donde están mis cartas mis cartas de Marvel hombre serán para atrás ya salió ¿no? no no ay 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 vamos va 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 y luego súper destacado también para la semana que viene el Cuphead edición física eso lo tengo que comprar pero y esa Nintendo ni es con Battletoad y Double Crack el Hail del Verde ese pensaba que era el que jugábamos nosotros ¿sabes? el cual dale a eso pero un momento mira esto mira que me agradamos que es muy chulo muy chulo pues la verdad que estamos bien bastante bien ¿no? pues es el Limited Run Retrobeat 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 y ese Warhammer que coño es demonio dale a ver parece el Scribblenauts ¿se acordáis del Scribblenauts? sí es verdad es verdad pues dale que esta gente pone en trailer y todo abajo ¿sabes? en la de no pero una foto sí baja un poco mira el Peggy este con el interrogante esto no lo había visto yo anda no lo tienen claro a ver baja busquen screenshots luego no tiene nada que ver oh yo me acuerdo de este ¿cómo se llamaba el evento aquel? que luego nunca hablamos de él tío ¿te acuerdas que hubo un evento de Warhammer que presentaron mil juegos? este salió pero esa captura de un muñeco en 3D en medio que quería decir bueno esto que es bueno a veces este no es otro juego este no es otro juego que pinta a otro juego ¿no? es otro juego es un juego que hacen en extra live son jueguitos luego aparte del calendario que está muy bien que nos manda cosas espérate entrame en la home que me gusta a mí que en extra live no solo tengan los juegos y tal sino que si pasan cosas en el mundo ellos las traen aquí y ahora que es diciembre tienen el calendario de adviento que está aquí y cada día de este mes dale a ver detalles hay una oferta nueva esta semana el crono Before the Ashes que lo tenemos aquí nos lo han enviado es que no falla esta gente y mañana nos han dicho que no podemos decir que juego hay mañana este es el que salió primero para Oculus este es un Oculus Mula bastante ah si pues en la suite tiene que ir fino pues nos han dicho que el de mañana mirad para el techo han dicho no lo digáis que está aquí escrito no lo digáis pero que es el Souls-like de moda nos han dicho el de mañana el de mañana y ya está mañana la oferta del Souls-like de moda ya está ya está no se muere y lo pone aquí no lo digas y también nos han enviado y hoy nos han enviado mando elite de los nuevos mando elite 2 el 2 que dice loco mando elite 2 pues está rebajado nos lo han enviado ponlo ya a full screen que lo enseñamos aquí disfrútenlo disfrútenlo que te mola que tiene la ya lo he pensado tiene el que se carga por USB pero que se carga por fuera la funda yo no me había dado cuenta está guay está guay este pesa aquí se ven esto es como comprarse hazle así por delante no que se cae todo tío mira el cargador esto me gusta mucho el cargador el cargador inalámbric me gusta imagínate tener un mando sin levas imagínate que fuera un estuchito para las pilas lo has dicho tú no yo pues esto si os interesa pues está rebajado está bien hay que sortear una videoconsola eso es ¿quién la sortea? Estralive nosotros somos mensajeros así que vamos allá queda un minutito vamos a ir rápido usted imagina que alguien está ahora mismo con la tele puesta para ver a la roja con Japón y ahora mismo sale su nombre ahí y se lleva además una serie X por favor por cierto no sé si os dais cuenta que tiene el logo y el color personalizado por primera vez increíble bien bien entonces sorteo suscriptor en noviembre un ganador tres suplentes Choriloco calentando la banda recordad no vuelve a aparecer Choriloco está ambiciado recordad residente en España ¿y dónde está el botón? residente en España y tres suplentes por favor una semanita escribimos susurro por Twitch hay que responder realmente lo ponemos fácil no fácil fácil pero quiero decir con tantas consolas alguna te puede tocar bueno es lo que digo somos cuatro mil personas cuatro mil personas hemos sorteado ya como quince o dieciséis vaya la identidad de marca dale dale nos interesa esto pues quiere ver un plan premium plan premium hemos hecho como quince nos han hecho nos han puesto la miel en los labios con el naranja que lo han quitado hay que bajar para poner naranja en serio en serio joderse claro era pero te dejan ponerlo y cuando le das a aplicar si estás loco no la han quitado la han quitado claro hijo put nada bien jugado bien jugado bien jugado bien jugado bien jugado bien jugado ¿quieres que te pongamos public? venga va venga dale va la he hecho muy bien que no salimos de aquí la he hecho muy bien que empieza la 13-14 total que está Yoshimito calentando en la banda Peñita muy bien ¿el chuso? ¿el chuso? ¿el chuso? ¿el chuso? el chuso se borra hombre y el chuso luego madre mía tongo 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 hay alguien de verdad ahí ojalá le toque a Username mira el Big Meneillo me gusta el Big Meneillo le doy ¿eh? baja un poco más a ver si se le chicle la nombre no está es correcto es correcto estáis todos mucho nombre de bote 4.000 y pico menos Username los que estén duplicados y tal pues 4.000 personas más o menos ¿comenzar? ¿qué llevamos? 4 3 2 1 ¿qué hace? el Casey y el Miguel Pantoja el cocinero pero Miguel Pantoja el Paco ¿no? el cocinero no el Paco no el Paco no será Paco ¿no? ah no Miguel Pantoja es otra persona pero yo conozco un Miguel Pantoja dime Cace que estás aquí tío Cace está por ahí no está el Cace ¿eh? se han visto ¿no? todo para que quede constancia de los suplentes el pollo 200 tú el Cace a ver voy a mirar los susurros uy he visto ahí uno Cain no sé qué no le estaba escribiendo Casey ¿qué hace? pero bueno claro no no Cace escríbele al Cace y a ver si el Cace nos responde y ya está bueno gente mucha mucha suerte en el próximo sorteo los que no hayáis ganado recordad que si os suscribís desde este momento desde este momento todas las personas que se suscriban residentes en España participan de nuevo en este mismo sorteo tiene un momento de una Play 5 o Serie X a elegir por el Cace entiendo entiendo tiene Avatar y esto hace que confíe tenía bueno también había Avatar en el mes pasado Narlus tenía sí 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 había varios Avatars había varios Avatars dale escribe ya por Dios hoy vi una una entrevista a James Cameron que ahora estrena Avatar 2 y ha dicho si tiene dura tres horas y pico la película y ha dicho si tienes ganas de mear te levantas y vas a la bobo porque vas a volver al cine a verla ¿te puede creer? va a ser vacileti vacileti ve a mear hombre no te quedes con eso dentro gente nosotros nos vamos mucha suerte a los que bueno mucha suerte no mucha suerte a Cace y a los suplentes por si toca rebote y a los demás eso recordaros que este mes volvéis a tener la oportunidad de la repeja de la consola Mauro los topes ¿cómo? ah no los los ups vale vale pues los demás mañana volvemos con el otro de la moto y seguro que en algún momento del fin de semana pues se juega algo yo que sé a lo mejor si a lo mejor no y si no pues el lunes estamos otra vez aquí que ya he dicho que es semana interesante pues tenemos los games no te enfades menis tú hombre ya te toca sin rebeca y sin consola Liv gracias ¿estamos? ya está mandad mensaje mandad mensaje al Cace recordad chicos y chicas mirad siempre los susurros buen fin de solo van a llegar cosas buenas por ahí adeux adeux gente adeux vamos a ver Luis Enrique vamos a darle yo Luis Enrique ánimo chau chau Gracias por ver el video.